Yo tengo una familia, cada uno que defina la familia como quiera, yo no me quiero meter a poner puertas al campo, sencillamente yo sé que tengo una familia, que tengo a mi pareja y que tengo dos niños en casa y que los adoro, o sea, y que vivimos juntos y nos educamos, nos criamos, nos pegamos y hacemos todo lo que hace cualquier familia. La familia surge pues desde el amor, directamente, y ese amor entre dos personas hace que florezca una familia y que venga más gente a ese grupo. No importa el tamaño, importa la calidad de la familia, es decir, el deseo de quererse y de querer convivir y compartir. Para mí son personas que se quieren y que se cuidan. Que se quiere, que se respeta, que tiene lazos afectivos y que tiene un proyecto de vida en común. Bueno, yo creo que para hablar de familias, del concepto de familia hay que apelar a los valores, no a la constitución de las personas, qué personas la constituyen, sino qué valores se transmiten. ¡Suscríbete al canal! Yo soy mujer trans y en principio vivo con mis dos hijos, o sea, lo cual es un milagro hoy en día. En principio, durante muchos años, la idea de transexualidad y de poder tener pareja y no digamos familia, pues era una utopía, era algo imposible, sencillamente. Y nos hemos encontrado con que sí, con que es posible y con que funciona. Pero la sociedad mete unos mitos tremendos sobre la homosexualidad, creando una homofobia tremenda que incluso la tenemos muchos gays internalizada. Es como que te autolimita. Quiero decir, como que hay un montón de cosas que tú ya no vas a poder ser en la vida o no vas a poder formar, ¿no? Entonces yo no sé, yo como que asumía que no podía tener hijos y a la vez me daba una tristeza terrible porque yo quería tener hijos a pesar de sentirme así. La única opción era la opción internacional. Hice todos los trámites en Madrid, me dieron la idoneidad. En la comunidad de Madrid me dijeron que no había muchos países donde elegir, no había muchas ECAIs donde me ayudaran como padre soltero, era como un bicho raro. Bueno, pues me dijeron que estaba Rusia, Ucrania, China, Brasil, México y que era difícil, que era muy difícil, que podía ser muy largo, que podía ser muy tedioso. Bueno, yo como siempre soy muy optimista y dije, bueno, pues voy a optar por Ucrania. Y nada, pues me asignaron un niño por un número y me dije, bueno, pues tal número es este un niño. Yo tenía 14 meses y nada, me fui a verle al orfanato, el orfanato estaba al este del país y nada, y allí estaba Adrián. Yo lo primero que hice fue investigar por internet, ver qué clínicas había, ver un poco qué tipo de tratamientos existían, las posibilidades reales que teníamos. Y luego ya, bueno, pues una vez que conoces un poquito cuáles son las distintas opciones, pues determinas, eliges la que tú crees que es más adecuada para ti, a tu situación. Y luego, bueno, que también en Cáceres teníamos la posibilidad en una clínica privada de hacerlo y nosotras optamos por la inseminación artificial con donantes. Sí, bueno, la técnica que utilizamos inicialmente fue inseminación artificial, que además lo hicimos a través de la seguridad social, que en aquel momento era también algo que en muy pocos sitios se estaba utilizando. No tuvimos ningún problema en el hospital de La Rioja, pero bueno, después de muchos intentos no fue posible y nos fuimos a una clínica privada y allí a través de fecundación in vitro. Yo estaba con una chica, bueno, empezamos, somos amigas desde niñas aquí en el pueblo. De forma, por circunstancias de la vida, pues te toca estar con un chico, por tus amigas, porque ves que es lo que hay y no te queda otra, aunque tú no sientas eso. Igual que le pasó a ella, que yo no lo sabía y éramos amigas de, vamos, y así. Bueno, pues empezó el tiempo y empezamos una relación así un poco a escondidilla, como suena. Ella se quedó embarazada con su pareja que tenía. En el embarazo se contó todo, vamos, un poco así, le dijo lo que pasó. Y nada, empezamos juntas, seguimos adelante con el embarazo y hasta ahí. Ahora el niño tiene cuatro años y es muy feliz aquí. Yo trabajo en el centro de menores y en donde había un niño que tenía 11 años, pero lo conocía ya hacía tres años desde que estaba allí. Y se tenía que ir porque en el centro no podía estar con más de esa edad. Y tenía un buen feeling con él y decidí llevármelo a casa. Yo tenía pareja entonces y nada, lo acogí. Me lo llevé a casa y al principio la relación estuvo muy bien. Fueron como cuatro años así que todo funcionó perfecto. La relación era estupenda, él funcionaba bien a todos los niveles. Es un chico muy inteligente. Pero a los 16 años en el instituto empezó a fallar, a dejar de ir a clase y tal. Y de repente me encontré con que se había metido en la droga. Se ha recuperado muy rápido y está muy bien. Tenemos una relación ahora muy buena, aunque vive en otra casa. Casi todos los días come en casa. Hay muy buena relación entre nosotros. Y entonces me giré a Jordi y le dije, sí, tenemos un niño. Entonces empezamos a investigar sobre lo de la adopción. Yo siempre me imaginaba un niño negrito, y fíjate tú. Y entonces vimos que era un proceso como muy largo, que para hacerlo internacionalmente teníamos que mentir, diciendo que no éramos homosexuales, lo tenía que hacer uno de los dos y tal. Y cuando estábamos en ese proceso, unos amigos nuestros de Nueva York nos enviaron una foto de su hijo que acababa de nacer por un proceso de subrobación. Entonces se nos abrió un mundo. Y entonces empezamos a investigar el resto de la subrobación, cómo era, cómo se podía hacer y tal. La agencia con la que nosotros trabajamos lo que se hizo es buscar a alguna mujer y una familia que quisiera y quisiera trabajar con nosotros. No es que nosotros escojamos, sino que ellos escogen que quieren trabajar contigo. Entonces nos pusieron en contacto con una mujer que es fantástica, que somos íntimos amigos ahora ya, y que ella y su marido nos empezamos a escribir, a hablar, hasta que un día decidimos trabajar juntos. Y a partir de aquí todo es mucho más fácil. Una donante de óvulos anónima, una clínica de fertilización, y ese es el proceso. El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En determinados momentos se pone un determinado concepto de familia, mamá, papá, niño, niña, en la cultura occidental, a la que ni siquiera responde la gran mayoría de personas que viven en nuestra propia sociedad, pero a lo largo del mundo y de la historia hay tipos de familias muy diversas. Y lo que hemos visto en los últimos años es cómo esa diversidad familiar se ha ido viendo reconocida por los estados, por las leyes y por la sociedad en general. Es decir, la familia es algo mucho más amplio de lo que muchas veces aparece en los libros de texto, o aparece en los medios de comunicación. Son muchas realidades y seguramente si ponemos un grupo de personas juntas en cualquier clase o en cualquier barrio vamos a encontrar que la realidad familiar de cada uno es distinta. Hay muchas personas que viven en una familia nuclear, pero otras muchas que viven en realidades totalmente distintas. A verles es por inseminación. Cuando llevábamos diez años juntas, pues empezamos, bueno, yo siempre lo había tenido muy, muy claro porque me encantan los niños, que quería tener hijos. Y, bueno, pues lo hablamos y empezamos, pues... El proceso que hace diez años no era como ahora, era una cosa, pues, bastante más... Complicada y difícil. Sí. De hecho, unas amigas de unas amigas de otras amigas sabíamos que habían hecho algo parecido y, bueno, hasta que contactamos con estas amigas es cuando empezamos a saber, pues, dónde ir y qué hacer, ¿no? Y también lo llevamos bastante solas porque, pues, ya te digo, hace diez años, pues, nuestras familias respectivas, pues, era una cosa... Sabía nuestra relación, pero el tema de que tuviéramos un hijo, pues, ya era una cosa como mucho más seria y que parecía que nos complicábamos la vida. A ver, yo te diría que nuestros inicios fueron realmente con mi pareja, pues, de proyecto de maternidad en común, totalmente y absoluta, pero en la intimidad. De puertas afuera iniciamos todos unos trámites de adopción y fue, evidente, como una madre en solitario que adopta, ¿no? Una mujer soltera. Y así tuvimos, pues, a nuestros tres hijos, uno detrás del otro, uno de los tres a la vez, ¿no? Y nos situamos en el 2003, que adoptamos a nuestro último hijo y totalmente, pues, aún en la clandestinidad, podríamos decir, ¿no? Es que hace 15, 20 años esto era impensable. Es que hace 20 años no tenías derecho a andar por la calle. O sea, eso era una provocación. Y era una provocación que podía terminar muy mal. Porque había una idea social de que tenían derecho a darte dos tortas. O sea, que eso era normal, ¿no? A meterse contigo, a insultarte o a darte dos tortas sin más. O algo mucho peor. Y, sin embargo, ahora hemos conquistado el derecho a estar. Bueno, la verdad es que yo, nosotras llevamos 15 años. Entonces, las cosas han cambiado mucho desde hace 15 años a ahora, ¿no? Cuando nosotras empezamos, pues, será algo como, bueno, pues, algo tabú. La verdad es que en estos últimos cinco años, pues, la gente joven, pues, menos mal, que ya tiene muchas más referencias, las leyes han cambiado y lo están teniendo más fácil. Y como cualquier pareja normal. Nos hemos casado en diciembre y ahora ya nadie gira la cabeza cuando nos ven. Ya lo ven como normal, ¿sabes? Siempre vamos por ahí de viaje y ningún problema. Fue duro, pero hemos llegado hasta aquí. Trabas siempre hay. Es decir, siempre hay gente que lo ve mal o que hace algún comentario impropio, ¿no? Igual delante de los niños en algún momento. Pero, en general, yo entiendo que en este país la mayoría de la gente es civilizada. Y, bueno, pues, cuando ve las cosas, las entiende. Es una minoría la que da problemas. Es cierto que parece que con la ley del 2005 en España, con la ley de matrimonio que habilitó a los homosexuales a poder casarse y a poder adoptar, primer país del mundo que reconoce estos derechos a la vez, parecía que estaba todo conseguido. En este sentido, los homosexuales empiezan a constituir familia, se casan, empiezan a tener hijos y empezamos a darnos cuenta de que hay algunas leyes que todavía han de ser retocadas para que la igualdad no llegue. Es el caso del registro de las lesbianas, que entonces hay que modificar una ley que se mete de coletilla la ley de identidad de género para que la lesbianas pueda registrar a sus hijos. Luego está otro de los problemas que tenemos con la subrogación. Nosotros estamos luchando para que nuestro hijo sea registrado como español aquí en España. De momento es un americano que tiene dos padres españoles y tiene una tarjeta de residencia como hijo de comunitarios. Es una paradoja. Esto conlleva una clara discriminación porque nos impide tener acceso a una serie de servicios que tienen acceso a las parejas heterosexuales que han hecho el mismo proceso. Como por ejemplo, el permiso de maternidad, de paternidad, acceso, se nos niega porque como no lo tienes apuntado en un libro de familia... En el tema de la adopción, en la nacional no lo hemos encontrado, pero en la internacional, por ejemplo, sí que existe una discriminación a los hombres en cuanto, no sé si es también una idea machista de que el instinto maternal es una cosa de las mujeres y que los hombres no la podemos tener o es también un pensamiento machista de que un hombre no puede cuidar a un hijo o no lo puede criar o no sabrá qué hacer con él. Yo problemas pocos. O sea, realmente han sido como pequeñas situaciones. Hombre, por ejemplo, cuando vas al médico y te dice ah, ¿y la mamá? Pues mira, no, no, solo hay papá. ¿Cómo puede ser eso? Dice, mira, pues es que se ha adoptado. Ah, ¿es que los hombres solo pueden adoptar? Pues sí. Y a veces todavía está vinculado todo a que socialmente como qué hace un niño sin una madre, ¿no? ¿Qué hace un niño sin personas que le quieran? Esa es la pregunta. Más que trabas legales puedes pasar por situaciones, las mujeres o los hombres transexuales pueden pasar por situaciones curiosas, ¿no? Porque pueden aparecer, por ejemplo, si no han hecho el cambio de papeles, como un matrimonio perfectamente heterosexual y sin embargo, a nivel social, hay un desfase, ¿no? Y en cuanto a la documentación, ahora con el matrimonio homosexual no hay problemas para el matrimonio, ni para la adopción, ni para, bueno, pues el acceso a las inseminaciones, etc. Somos una excepción en un mundo de discriminaciones en ese sentido. Entonces, claramente no puede haber una discriminación. Pero sí que te intentan poner todas las trabas de alguna forma que te puedan poner para alargarte el proceso o, no sé, o desanimarte. De alguna forma lo que hacen es desanimarte, creo. Y es cierto que existe una homofobia o una fobia social en general hacia las minorías que se desarma un poco en cuanto conocen a la persona. Yo creo que estamos en el camino de la apertura y en el camino de que esta diversidad de alguna forma se conciba como algo natural y se viva como una riqueza. Cuando tenía aproximadamente 22, 23 años me di cuenta que mi orientación sexual no era la que teníamos la mayoría, sino que yo era homosexual. Entonces, tuve una época de vivir esa homosexualidad desde la negación de la posibilidad de tener familia. Entonces ya di por hecho que yo no iba a tener hijos ni tener una pareja estable hasta que conocí un poco a Pili y ella, que siempre ha tenido ilusión por tener hijos y tener hijas y construir una familia con un proyecto contra otra persona, yo empecé, lo viví como un proceso y te lié. El mismo día de la boda comunicamos a todos los invitados que teníamos la intención de adoptar un niño y no crear una familia porque creo que la familia ya ya la teníamos creada, sino ampliar la familia. Desde que empezamos siempre tuvimos claro que en un futuro queríamos tener familia y llegado ya a un punto de conocernos, de saber que nos entendíamos y que queríamos llevar a cabo ese proyecto, pues empezamos a informarnos, a saber todos los pasos que necesitamos dar y bueno, pues de momento todavía es un proyecto pero ya vamos caminando hacia él. Nosotras la verdad que ni pensamos siquiera que cuando naciera Zoe no iba a ser llegar Patria y yo al registro, o incluso Patria y sola, bueno, las dos, e inscribir a Zoe con su apellido y el mío. No, ahora nos dicen que no, que tenemos que ir. Ahora que estamos embarazadas con un papel de la clínica, donde ponga que es de un donante anónimo, que también certifique la clínica, que Patria da su consentimiento, que es que yo alucino, porque ya el consentimiento solamente me lo tiene que dar a mí, que soy su pareja. Nos hemos dado cuenta que va a ser duro, van a ser muchos trámites, entrevistas, pruebas psicológicas y bueno, nosotros lo hemos hablado y queremos que esto transcurra como todo está transcurriendo en nuestra vida de una manera lo más natural posible. Nunca me preguntaron, nunca me preguntaron directamente cuál es mi orientación sexual en España, cuando hice el proceso, nunca me lo preguntaron tampoco en Ucrania. O sea, me preguntaron, me hicieron preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Qué educación le voy a dar al niño? ¿Cuál es mi situación económica? ¿Qué le puedo ofrecer a ese niño? ¿Cómo estoy psicológicamente? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi familia amplia? Me hicieron las preguntas más importantes. Sí, además que en la clínica nos hicieron una encuesta de viabilidad o algo así como... Sí, como un poco... Que nosotras notábamos que era un examen. Entonces, a mí no me gustó porque tener que explicarle a una psicóloga que no conocía de nada, que además fue muy intrusiva en nuestra vida familiar y personal laboral de por qué yo me considero adaptada, ¿no? Cuando... Una pareja heterosexual. Con otras parejas. Que luego salimos encantadas de decir, claro que somos válidas. Pero, ¿y si nos hubiesen dicho que no? Nosotros tenemos dos mamás, la Masé y la Calma. Pues mi familia, es mi madre, una se llama María del Mar y la otra se llama Gemma, yo me llamo Abril y somos muy felices, nos gusta ir en bicicleta, hacer excursiones. Yo tengo dos madres, dos hermanos. Tengo un papá y una mamá, pero mi papá y mi mamá se han separado y ahora mi mamá tiene una novia que se llama Monse y es muy simpática y me cae muy bien. Yo tengo dos madres, una de ellas y otra de ellas. A la hora de empezar el colegio tuvimos una cita con la profesora, le contamos lo que pasaba, la historia y al principio un poco la maestra dijo hoy va a ser un poco duro para el niño porque a lo mejor cuando sea mayor vas a tener que explicarle más cosas que a los demás niños y tal, pero hasta ahora le hacen dos regalos para el día de la madre y la tendencia no hemos tenido ningún problema. Una anécdota este año está en tercero de infantil y fuimos con la tutora a hablar el primer trimestre y nos sentamos pues muy bien, Candela muy bien y la primera que nos dice ella dice vale, Candela muy bien y qué me contáis vosotras es que nosotras no hemos venido aquí a hablar de nosotras hemos venido a hablar de cómo va la niña en el colegio. Donde más inquietud hay para las familias que nosotros hemos conocido es en el sistema educativo. de hecho no todas las escuelas aceptan las familias LGBT fácilmente todas estas familias que hemos conocido nosotros apuestan o por lo público o por escuelas laicas pero en España la educación concertada es muy importante y muchas de las escuelas en su ideario no lo aceptan aunque la ley sí que les les obliga a aceptar la diversidad pero no la práctica no siempre es así quizás ese sea el principal problema. A los niños lo que hay que hacer es darle las armas las herramientas y las armas y las herramientas es decirles es explicarles lo que ellos viven día a día que viven en una familia totalmente normal porque el término de normalidad es muy amplio viven en una familia en mi caso mi hija tiene dos mamás hay muchas familias que tienen dos papás o un solo papá o una sola mamá y yo lesbiana Yo voy a seguir viviéndolo todo con la misma normalidad y naturalidad y cuando se decrezca y diga yo que sé ayer mismo decía una mamá ¿tú eres pastelera? y decía no yo soy celadora o no sé qué decía es que en el cole me dicen que eres pastelera que yo me lo tomo sí que yo me lo tomo como joder pues son niños y realmente esos comentarios no nacen tampoco de ellos ellos lo oyen en el mundo adulto y ahí sí que no vamos a poder ni queremos por supuesto encerrar una burbuja a nuestros hijos no hombre eres consciente de eso desde el momento en el que te planteas en el que te planteas tener un hijo de tener adoptar un hijo te planteas muchísimas preguntas entre ellas pues sí llegar al día de las explicaciones pero yo creo que no habrá que explicarle qué decir como como tú bien dices de una manera natural transcurren las cosas y en el momento yo creo que no va a llegar a esa pregunta por parte de mi hijo sino que que lo va a asumir con tanta naturalidad porque lo va a ver en casa ojalá sea así que que no necesite ni ni preguntar ni explicación porque tiene dos padres la la adolescencia es una etapa muy difícil para los chicos acogidos o adoptados yo creo porque implica aunque ahora está cambiando eso en los institutos pero implica que ellos tienen que salir del armario también si ellos salen del armario o sea los padres pueden no tener ningún problema pero ellos si los tienen en el instituto tienen que llevar una doble vida pues decir que tienes un padre gay pues no nosotros éramos una pareja yo me separé de mi pareja también hace dos años pero éramos una pareja entonces él decía cuando hablaba de su padre no, él no hablaba de su padre se hablaba de su padre que soy yo de mi pareja no hablaba él nunca como de su padre porque yo creo que por miedo a que se sentiese rechazado y a que le discriminara eso es inevitable o sea todos los días piensas que que en algún momento puede ser fuente de sufrimiento para él es lo que más te angustia o sea es un un tema que efectivamente preocupa claro es algo que te planteas casi desde el principio te planteas que tu familia va a ser diferente además nosotras somos de Cáceres de una ciudad pequeña entonces piensas que los posibles hijos que tú tengas van a ser los distintos del colegio los distintos del barrio los distintos del parque hombre ese miedo siempre se tiene porque generalmente se tiende a rechazar o a digamos a discriminar en cierta medida al que es diferente a la persona que es diferente por tener gafas por ser más bajito más gordita por tener dos mamás dos papás entonces ese temor existe la fortaleza que yo quiero transmitir a mi hijo en este caso es darle los argumentos suficientes para que él sepa defender y se sienta orgulloso de cómo es su familia a la hora porque esos ataques los va a tener de eso yo estoy completamente convencida no sé en qué etapa de su vida pero lo que sí quiero es prepararle para que él sepa defenderse con argumentos no con los puños evidentemente con argumentos y sepa sentirse orgulloso de su familia a mí al principio me preguntaban cómo podía ser y explicaba la historia porque no lo entendían cómo podía ser que tenía dos madres pero ahora ya no pues les digo que tengo dos mamás a una les parece extraño y les explico que hay gente que le gusta personas de su mismo sexo y que es una cosa de lo muy normal hoy en día que antiguamente no se podía pero hoy sí yo veía que ellos tenían una madre y un padre y cuando yo era pequeña eso se me hacía raro tener dos madres pero a menor tiempo eso me he sentido feliz porque eso da igual esto de buscar los referentes de género el referente femenino y el referente masculino tal vez haya que darle una vuelta es decir qué es lo femenino y qué es lo masculino a mí me interesa que mi hija tenga referentes de valores de valores positivos de solidaridad de convivencia que la feminidad o que la masculinidad mi hija vive entre hombres y vive entre mujeres porque este es vive en sociedad ¿a qué se refiere con referente? y si yo fuera una mujer sola y tuviera mi hijo por ejemplo los niños tampoco tendría referente masculino los niños con los que yo trabajo nos preguntan quién hace de padre y quién hace de madre entonces yo le digo que quien hace de padre un poquito para que ellos comprendan que esos son roles quien hace más de padre porque Pili es la que conduce Pili es la que cambia los enchufes entonces claro a mí me dicen ya pero tú tienes el pelo corto y Pili está embarazada y conduce y arregla las cosas de casa es un poco los roles y los estereotipos que están en todos los sitios que pues todos nos va llegando esos roles pero luego realmente es más encontrarte tu propia identidad cómo te gusta ser qué cosas te gusta hacer eso es y mostrárselo a los demás el discurso que dice que los hijos e hijas de gays y lesbianas van a ser gays y lesbianas no se sostiene porque entonces todos los hijos e hijas de heterosexuales serían heterosexuales y no la mayoría de gays y lesbianas son hijos de parejas y de personas heterosexuales es decir la orientación sexual no se transmite por los padres ni genéticamente y lo que sí que se ha visto es que los hijos e hijas de gays y lesbianas son gays, lesbianas, bisexuales y heterosexuales en el mismo porcentaje que el resto de la sociedad es decir la mayor parte el 85-90% de los hijos de gays y lesbianas son heterosexuales cuando era pequeño me llamaba mamá y papá cuando era pequeñito tenía un año o dos, tres me decía mamá, papá yo le decía ¿qué? no le decía no, yo soy papá yo no le decía nada yo que él fuera y bueno ya sí ya con seis años a veces ha preguntado bueno y y porque yo no tengo mamá o algo así de alguna manera y yo le he dicho ¿por qué no? porque no hay le he preguntado que se ha adoptado le he dicho bueno yo le he explicado todo desde que es pequeñito que se ha adoptado y que por circunstancias su mamá lo dejó en un hospital al nacer y que no, no, no puedo cuidarle llegar a con preguntas y yo creo que lo mejor es lo más natural posible de explicarles que esto es una forma más de de ser una familia y en principio no yo creo que será creemos que será la mejor opción de todas maneras nuestro entorno yo creo que va a ayudar mucho porque no creo que seamos las únicas mujeres de nuestro entorno que vayamos a tener hijos y las preguntas que nos vaya haciendo Sergio bueno pues se irán respondiendo de acuerdo a su nivel de maduración porque no puedes prever ni qué pregunta te va a hacer ni en qué momento y entonces tienes que ir digamos improvisando en el día a día de acuerdo a cómo lo pregunte él y cómo vaya a entenderlo yo tengo pareja estoy casado estamos en proceso de adopción de hecho tenemos un expediente desde junio del 2007 en Valencia y ya hemos pasado todos los trámites legales las idoneidades bueno el curso las entrevistas y ya somos idóneos somos una familia reconstituida homoparental reconstituida mi mujer viene de un matrimonio heterosexual anterior tiene una hija de 24 años y luego 15 días después de casarnos yo me casé ya embarazada muy gorda ante una jueza bastante homófoba por cierto tuvimos a nuestra niña una niña que tiene ahora 5 años hay familias por ejemplo que se mantienen en la invisibilidad que prefieren no decir que son gays o lesbianas o no decir que son parejas porque como una forma de protegerse a ellos mismos y sobre todo a sus hijos e hijas entonces es como una especie de pescadilla que se muere de la cola que las familias que había antes estaban muy escondidas tenían mucho miedo porque había mucho estigma el estigma está cambiando lo estamos cambiando entre todos o sea no solamente nosotros como familia sino el ambiente es más tolerante cada vez es más abierto cada cuanto más visibilidad tenemos hay menos miedos y hay más claridad respecto a la pareja bueno pues ahí está el tema es que hasta ese momento tú se le dices a la familia y tú sales del armario pero la familia no tiene por qué sales del armario sin embargo cuando ya te planteas tener un hijo yo lo tenía muy claro de siempre yo siempre decía yo voy a tener un hijo me da igual que esté casada que no esté casada me da igual yo voy a tener un hijo y de hecho cuando empecé con mi pareja fue una de las cosas vamos adelante pero yo voy a tener un hijo si quieres bien y si no y bueno entonces cuando ya decides tener un hijo pues es como que no solamente tú estás fuera del armario sino que toda tu familia vas a ir del armario el tener hijos te abre muchas puertas te da a conocer yo creo que la mayoría nos ha pasado que en el momento en el que tenemos hijos a lo mejor antes de que naciera mi hija éramos las lesbianas de la puerta 11 en el momento en el que nació mi hija somos las mamás de Marta yo no sé si hemos tenido mucha suerte porque realmente ha sido tener la niña y salir del armario directamente y es esto que la gente te paraba para felicitarte y gente que hacía tiempo que no veías y tal parecía que todo el mundo lo sabía no tenías que explicar nada y estaba muy bien lo que estamos viendo es que estas familias se sienten bastante aceptadas y bastante integradas en su comunidad es decir sobre todo las familias más jóvenes que tienen niños más pequeños que pasean con el coche que van al parque que van a cumpleaños todas ellas manifiestan que ellas hacen su vida social de forma natural y que aunque ellas tenían temores en un primer momento estos no se han cumplido una de las veces en las que España está a la cabeza del cambio social y hoy en día en Europa realmente es el espejo donde se miran nuestros muchos países es decir no solo por el tema del matrimonio homosexual sino también por las posibilidades que existen al acceso a las técnicas de reproducción asistida por ejemplo hay países muy cercanos como Francia como Italia como Portugal donde una mujer soltera no puede no tiene acceso a las técnicas de reproducción asistida como si ocurre aquí sino que tienes que estar casada con un hombre y bueno esa es la única forma de acceso lo mismo ocurre con la adopción yo pienso que hombre una de las cosas que sería recomendable mejorar el futuro en el caso en el que nosotros nos encontramos ahora mismo sería el acelerar este tipo de procesos pues en leyes todavía quedan algunas cuestiones pendientes y luego quedan pues secciones como la de transexualidad que todavía le queda bastante por conseguir la idea de que es posible efectivamente hacer una vida normalizada porque incluso dentro del colectivo hay mucha gente que no tiene asumido eso que no tiene esa idea en mente y es terrible la interiorización de que tu situación no permite hacer una vida normal lo que más veces hace daño o sea lo que muchas veces es el mayor daño de todos es decir hasta que no cobras esa idea de que no no tienes que tener esas barreras no tienes que aceptarlas y se puede luchar por ello aún falta trabajo falta por normalizar falta por que las personas acepten a sí mismas pero yo creo que estamos en un camino que va a ser difícil de cambiar sinceramente en estos momentos la pluralidad de familias existentes hoy en España en las escuelas en la calle en la sociedad en los barrios en los pueblos es amplísima y yo creo que poco a poco se van incorporando en el imaginario de las personas que otros modelos familiares diferentes al heterocéntrico de toda la vida pues están allí antes solamente era permitida una un modelo de familia y ahora hay varios y son tan respetables como cualquier otro y mientras la gran mayoría de la sociedad entienda y acepte que no solamente hay un modelo de familia sino que hay varios pues yo creo que no habrá ningún problema cada uno puede formar la familia como quiera hay que intentar clasificar en realidad cuando lo que está ahí es lo que es mi familia ¿en qué se diferencia de cualquier otra? nada lo importante es que te quiera muy bien ¿quieres decir algo? creo que no creo que lo has dicho fenomenal estoy totalmente de acuerdo muy bien es que además tenemos una familia muy guay de la familia 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 Gracias por ver el video.